bienvenido amigo mío a mí el segundo estafa de mí de mi canal pintando por siempre me sigo discúlpando con ustedes que no he pintado porque me siento mal bueno mi enfermedad se trata de el corazón tengo la presión alta de la presión aparezco de eso pero algo así no me va a detener a hacer mi contenido yo le prometí a ustedes que yo iba a subir un nuevo con con contenido pero pasó una cosa y después pasó otra cosa que es mejor no no contar ah aquí cuadro es de una isla una isla de una parte de una isla de un país del carácter que yo yo lo he visto hace día me gustó y y quise dibujar aquello también son agua que costará 892 ya subió el precio ante barrio 450 otro suyo a 800 este cuadro bueno este cuadro chiquito no es mío pero yo lo tengo en grande lo tengo un contenido guardado para usted se llama navegando no no voy a subir más contenido hoy tal vez mañana sí o con pregúntame de arte quisiera decir mucho para aprender sobre mí pero tampoco puedo decir por favor este vídeo no es muy grande es chiquito un vídeo chiquito que voy a hacer no solo quiero que usted me me ayude suba que se suscriba por favor que es completamente gratis así como como dar darle 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 like que estar de ti también y comentario comentario comentenme lo que usted quiera decirme de mí si pinta bien o pinto mal no me no me voy a rechar Por favor, suscríbase y nos vemos mañana si Dios quiere con más contenido o solo voy a practicarlo. Por favor, suscríbase y cuídese de este video que está atacando. No se ha acabado. Todavía sigue COVID, pero ya no está peligroso. Por favor, suscríbase y nos vemos mañana. Y por favor, cuídese y por favor, no se arreglen con este video. No es mentira. Nos vemos mañana y adiós a todos. Gracias por ver en mi canal. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Yo. No puedo. Yo. No puedo. Gracias.